Bueno gente, vamos a hacer un video cortito porque he estado mirando algunos comentarios que dicen que sin querer le han dado a cancelar cuando tenía que instalar el anti-cheat, entonces claro, entran a un turnet y no pueden entrar a ningún server porque capaz que esos servers ahora ya tienen el anti-cheat incorporado y ustedes como no lo instalaron no pueden jugar, entonces lo que tienen que hacer es instalarlo en el juego, es fácil, lo que tienen que hacer es venir acá a la biblioteca de Steam, le dan click derecho a un turnet, van a propiedades y dentro de propiedades eligen archivos locales, ver archivos locales, esto lo que va a hacer es abrir la carpeta de juego y acá dentro de la carpeta de juego está la carpeta del BattleEye, que es el anti-cheat, le dan doble click y acá tienen el instalador y el desinstalador, le dan doble click acá a instalar, le va a preguntar que sí y que no, esto no sale en el video, pero a ustedes le va a salir sí o no y ya automáticamente quede instalado, les recomiendo que por las dudas reinicien Steam después de hacer esto y entren al juego, o sea, reinician Steam, le dan acá donde dice Steam, salir, vuelven a entrar y como es, y prueban el juego, voy a hacer eso, voy a reiniciar Steam porque yo lo había desinstalado, lo volví a instalar ahora para mostrarles el video y vamos a ver si funciona listo, ya estoy acá, ya reinicié el juego y ahora lo que vamos a hacer es entrar al juego, acá nos va a preguntar, ¿jugar a un turnet o jugar a un turnet sin el BattleEye anti-cheat? Nosotros le vamos a dar a jugar a un turnet, así ya queda el anti-cheat, le vamos a dar ahí a jugar y vamos a ver algunas cosas dentro de la búsqueda de servers, es importante una cosa que me pasó, me pasó cuando había hecho la prueba, porque hice una prueba para desinstalar y eso antes de hacer el tutorial, lo que me pasó fue que cuando le di a play y a servers, acá tenía todo cambiado, me pasó de vuelta me parece, me pasó de vuelta, es tan easy, entonces busca, a ver, le voy a pagar internet, lo que me pasó fue que tenía activado easy, tenía acá en primera persona y no sé qué más, entonces cuando le daba internet me aparecía un solo server y digo, ¿qué pasó acá? y después me di cuenta que acá abajo se me habían cambiado las cosas, entonces, puse animal, le saqué esto también, o sea, le puse las dos perspectivas, dejé anti-plugging, esto activado y ahí busqué y me apareció pila de servers, entonces, vamos a probar este, que es el primero que me sale, y vamos a ver si no hay problema, pero verifiquen eso ahí abajo, porque hay veces que no le busca server porque se les cambiaron algunas cosas ahí abajo y capaz que por eso no le sale en todos los servers que le tendría que salir, este, ahora vamos a ver si no hay problema, acá estoy adentro, el server es un server con Battle AI requieren activado, así que no hubo ningún problema, y bueno, acá estamos, espero que les haya servido el video a los que les había pasado esto, y bueno, nada más, mañana subo un video de un turno, así que esperenlo, y nos vemos en el próximo video, chau chau! Chau!